Hola mi amigo Edito de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y hoy te voy a enseñar a hacer un lindo proyecto de Navidad. Vamos a hacer este calendario de Adviento. El proyecto del día de hoy lo vamos a hacer utilizando MDF de 12 milímetros de grosor, 12 milímetros de expresor. Nuestro calendario de Adviento tiene forma de pino de Navidad y te aconsejo hacer primero una plantilla con las medidas del retazo de madera que quieras utilizar para que no te sobresalque y puedas aprovechar ese pedazo de madera o MDF como lo estés haciendo y es importante que nuestra plantilla tenga ya las 24 divisiones ubicadas para que no sea más fácil simplemente trasladarlo a nuestra pieza de MDF. Te aconsejo utilizar cinta de papel autoadhesiva para inmovilizar la cartulina, nuestra plantilla y que no se nos mueva mientras la trasladamos a la línea 10. ¡Vamos a la línea 10! ¡Vamos a la línea 10! Para cortar las piezas voy a utilizar la siembra de calar. Como son líneas rectas, recuerda utilizar una hoja de cortes para rectas que es un poquitico más ancha el movimiento pendular lo estoy teniendo en uno para avanzar un poquitín sin tener el miedo de dañar ciertas esquinas e igualmente como estamos cortando un material blanco como es la pieza de mdf podemos utilizar nuestra caladora a máxima velocidad vamos despacito sin empujar la caladora que ella sola vaya avanzando y así vamos a tener unos cortes perfectos o 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 Tendríamos las dos piezas, la pieza de base, que la uniríamos a nuestro arbolito de esta manera. Pero primero vamos a hacer las perforaciones que nos permitirán colocar las sorpresas en nuestro calendario de adviento. Para hacer las perforaciones en el arbolito, voy a utilizar una broca de corona, una broca de copa, que viene en mi kit de mi taladro de estornillador inalámbrico Word Pro de 20 voltios, que trae una cantidad de accesorios muy importantes para los que nos gusta hacer los trabajos de carpintería. ¿Por qué estoy escogiendo esta broca de una pulgada? Porque en las perforaciones que voy a hacer, pienso insertar unos bombones como este que es por aquí, y el diámetro necesito que coincida con que me queden apretaditos a la hora de colocarlos en el arbolito. Para hacer las perforaciones correctamente con nuestro taladro, debemos seleccionar la función de taladrar, no la función de martillo, muy pendientes con esto. Y vamos a colocarlo en la segunda potencia. Luego vamos a hacer la perforación con nuestra broca de copa hasta la mitad. Después vamos a voltear la pieza y hacer el resto de la perforación. ¿Por qué? Para que no se nos quede atorada la pieza en el interior de la broca de copa. De esta manera podemos sacar fácilmente la pieza y continuar con nuestro trabajo. Ahora por aquí tenemos la pieza base y le vamos a encastrar la pieza de nuestro pin. Para ello yo dibujé el espacio que necesitamos remover para hacer una ranura en la que insertemos el pino. Como el material es de 12 milímetros, casi 13 milímetros porque es un MF de media pulgada de grosor, tracé ese grosor y el largo o bueno, el ancho de lo que es el pino. Por eso vamos a tener que hacer un par de perforaciones y para ello nos vamos a ayudar con una broca de paleta de la medida adecuada. Que son media pulgada, como podemos ver por acá, o lo que es lo mismo 12 y pico, casi 13 milímetros. Vemos que este es el ancho de la ranura que necesitamos hacer. Haremos una perforación de este lado y de este lado y cortaremos las rectas con nuestra caladora. Aquí fíjate que me voy a acercar mejor a la línea utilizando primero la de grano grueso. Fíjate que en pocas pasadas ya llegué a la línea, ahorita voy a mejorar este corte y luego voy a proceder a llegar a estas esquinas para lograr el encastre con el ángulo recto. Y ahora vamos a matar todos los bordes cortantes de nuestras piezas utilizando papel de lija de número 120. Es importante que removamos toda esta superficie porque cuando cortamos queda un poquito filoso el MDF. Para los bordes vas a tomarlas simplemente con tu mano y pasarla en unos 45 grajos. Y cuando terminemos todos los bordes lisos vamos a lijar los bordes de las circunferencias que cortamos. Para ello enrollamos un poquito el papel de lija y lo pasamos por todos para evitar que nos quede ningún filo en la superficie externa o en los círculos. Para tener listas nuestras piezas una vez que las hayamos lijado las vamos a limpiar, le vamos a remover todo el polvo antes de proceder a pintar. Lo puedes pintar con la pintura de tu preferencia. Si vas a utilizar alguna pintura en aceite, primero puedes utilizar cualquier sellador para madera y después aplicar tu pintura en aceite. Igualmente puedes utilizar pintura en aerosol, pintura en spray y yo voy a utilizar, como vas a ver ahorita, pintura acrílica. Por eso no voy a requerir ningún sellador previo. Tendré que echar una o dos manos o aplicar una o dos capas de pintura según yo vea que me quede más o menos transparente. Es muy sencillo, con una brochita vas a ver que nos va a quedar genial. Yo voy a utilizar unas brochas de la marca Word Pro que tiene cerda suave, lo cual favorece mucho a que nos queden los colores planos al aplicarlos con brocha. Aquí puedes ver que la cerda es suavecita y eso nos ayuda a que quede muy buen acabado. Vamos a proceder a pegar las dos piezas. Al estar unidas las dos piezas ya tenemos prácticamente listo nuestro arbolito o nuestro calendario de Adviento. Yo le voy a dar un toque interesante en cuanto a la decoración, pero tú lo puedes hacer según los recursos de pintado que a ti te parezcan más convenientes. Yo voy a mezclar cola blanca con un poquito de purpurina o escarcha de color dorado en este caso. Con esto vamos a conseguir dos cosas. Vamos a plastificar nuestro elemento, nuestro arbolito y además le vamos a dar esos pequeños brillos que a mí me parecen muy bonitos. Hey, y a ti que te gusta nuestro video de carpintería tienes cuatro maneras de ayudarnos a crecer en este canal que está hecho especialmente para los que como a ti les gusta aprender aquí en YouTube. La primera forma es entrando en patreon.com slash domingofreire donde tienes varios niveles de membresía con los que obtienes muchos beneficios a cambio de hacernos mejorar y superarnos aquí en el canal. Igualmente ahora YouTube te permite hacer clic en el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse al canal. Y ahí también tienes varios niveles de membresía que seguro te pueden interesar. Y ahora YouTube nos permite que hagas clic en el botón gracias, el botón de super gracias con el que haces un donativo puntual que nos viene muy bien para continuar haciendo cada día mejores videos para ti. Y a ti que eres adicto a la carpintería, ahorita hemos creado varias franelas y mucho material como esta que ves aquí que seguramente en tu país si revisas abajo de este video podrás ver como adquirir cualquiera de estos productos y si no en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda. ¡Gracias! Y una vez que está seca toda la pintura colocamos unos bombones a modo de bambalinas en nuestro calendario de adviento y así queda listo nuestro proyecto del día de hoy. Gracias por acompañarme viendo este video. Recuerda dejarme tu comentario para saber qué te pareció el calendario de adviento que hicimos en este canal. Tu canal favorito, Carpintería Cratia Modernas por Domingo Freire. No olvides que ahora tienes una excusa perfecta cada día para endulzarte hasta que llegue el niño Jesús. Así que no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho ya y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!